Si buscas activar tu copia de Windows, MMORG es tu solución. Es una tienda online para compras de licencias Microsoft, así como Windows y Office, además de una amplia gama de software antivirus, completamente originales y a bajo costo. Solo tienes que ingresar a su sitio web, buscar y seleccionar el producto que necesitas activar y dirigirte a pago. Para un 35% de descuento, ingresa el código KIG35 y clic en Aplicar cupón. Una licencia Windows 10 Pro por $9,94 dólares. Una ganga. Puedes pagar mediante PayPal, tarjetas de crédito, Western Union, Bitcoin, entre otros. Agrega tu email para el envío de información por la compra y confirma el pago. Una vez realizado y confirmado, te direccionará al sitio web para extraer tu licencia adquirida de forma inmediata. Hacer clic en Extraer licencia, copiamos esta y volvemos en el apartado de Activar Windows. Hacemos clic en Activar Windows ahora, cambiar la clave de producto, pegamos la adquirida en MMORG, Siguiente, hacemos clic en Activar, listo muchachos, tenemos Windows 10 Pro activado y original. Solo queda disfrutar. Para más información, dejaré los links en la descripción de este video. Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a mi humilde cuchitril con todo mi cariño para ustedes. Los que me siguen desde hace tiempo en mi canal sabrán que soy un retro gamer. Aparte del mundo de hardware de PC, soy adicto a la retro tecnología, así como las consolas, sistemas de audios, arcades, etc. He vivido toda una revolución tecnológica, partiendo desde el primer computador hogareño que vino de la mano de Atari, bueno, acá en Chile. Luego la NES. Viví la era de los 8-bit y sobreviví. Las consolas de videojuegos marcaron un antes y un después en mi vida. Suelo recordar con nostalgia esa época de niñez y juventud, cuando disfruté de esas consolas, al igual que ustedes lo hacen hoy en día. Luego vino la era de los 16-bit y es ahí donde esta consola dominó la escena, la Super Nintendo, sucesor de la NES. Hoy solo es recuerdo y nostalgia, para mí, el mejor momento de mi vida, de mi adolescencia, con sus clásicos títulos como Super Mario World, Donkey Kong Country, Killer Instinct, Yoshi Island, Animaniac, etc. He adquirido esta hermosa pieza de colección a principio de este año, y he querido restaurarla para recordar esa hermosa época vivida. Esta consola agónica estaba a punto de ser tirada al camión recolector de la basura, para descansar de este loco mundo, pero la salvó un chatarrero, para luego ser comprada por mí a 6 dólares. Este contenía su conector de power destruido, y gracias a esa página online china he adquirido un repuesto. También venía con su control original y otro alternativo, hecho mierda, al igual que una fuente de poder, pero si está buena, servirá. Desarmaré esta hermosa consola, haré una limpieza a fondo, cambiaré el repuesto, y espero que logre arrancar para disfrutar de ella. ¡Un huevo de Yochi! ¡Un huevo de Yochi! ¡Un huevo de Yochi! Típico de estas consolas, se daña su conector de power, aunque igual en ocasiones puede seguir haciendo contacto y funcionar sin problemas, a esta se le pasó la mano. Este es el fusible de protección que posee esta consola, y su regulador de voltaje de 5 volt, es un 7805. Cuando este se daña, se abre el fusible, teniendo que reemplazar ambos. Vederemos si el fusible está abierto, al menos marca continuidad, todo bien. Uff, se nota que le dieron duro a este pobre control, tiene todo gastado en su superficie y los contactos de carbón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Es bien peculiar a cuanto a polaridad. Lo normal sería que el pin central fuese positivo y el borde negativo. Pero adivinen, es invertido. Negativo en pin central y positivo el borde. Con 9V continuo a 800mA. En mi caso marcó 15,6V porque es alternativo y de baja corriente. Cuando se conecta a la super, este baja de voltaje a 9V y se complementa. Así que tranqui. Buena. Al menos se encendió el LED power. Antes no hacía nada. Acá tengo un truco para volver estas áreas muertas a la vida y tomen contacto nuevamente. Con un lápiz grafito repasar esas áreas. También en la boar del control. Aunque no es algo óptimo, nos servirá mientras tanto. Encontré mi super cable consolero. Sirve para Playstation, Nintendo y Dreamcast. Con salida de video compuesto y super video. Lo máximo que se podía en esa época. Lo conectaré a mi monitor con esa entrada. Ya que es de mejor calidad. De esa página de compras online china, traje unos cartuchos 102 en 1. Nada que envidiar a la Super NES Mini. Con muchos títulos icónicos de esta maravillosa consola. De modo a hacerme mierda jugando, degastándome hasta mis huellas dactilares. Ahora, solo esperar que esto funcione. El menú de estos cartuchos multijuegos es bien precario. Bien básico diría yo, pero lo principal que sea funcional. Hubiese sido genial que al menos una imagen de su carátula del juego en pantalla para darle su toque. Así como el menú de Super Mario All Star. Pero en fin, es lo que hay. ¡Suscríbete! 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 este maravilloso control de la marca Evicto, de excelente calidad muy recomendado para retro gamers como yo, inalámbrico esta marca me sorprendió bastante posee un clásico toque retro renovado a nueva tecnología anteriormente había adquirido un modelo de Super Nintendo pero con análogos para mis juegos clásicos en emuladores de PC, también un adaptador de la misma marca USB de modo de conectar mandos de diferentes consolas al PC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este control de Egg Big Doh no genera input lag y posee muy buena distancia de funcionamiento. Este control de Egg Big Doh no genera input lag y posee muy buena distancia de funcionamiento. Tengo un 112 en 1, ya que muchos de los mejores títulos de Super son repartidos en varios cartuchos como este. Vienen como 10 títulos conocidos y los otros vienen de gratis, de relleno, de chaya. No hay ningún cartucho de estos que vengan los mejores títulos icónicos de esta consola. ¡Gracias! 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 Es muy buena opción para jugar esos títulos que nunca encontraste en esa época, solo en emulador hoy en día. ¡Suscríbete al canal! Un ratito más, esto sería todo por ahora, solo agradecer de su compañía, se vienen grandes cosas, se me cuidan, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que esto lo vieron en el canal del Kings. Hasta la próxima, chao chao chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.